Luego que señala que es Lucifer el que lo ha argumentado y siempre se ha portado mal. El inicio de la formalización tuvo un fuerte debate, hubo receso. La defensa del imputado de robar dos computadores desde la Subsecretaría de Cultura argumentó serios problemas psiquiátricos. Desde que Lucifer le habría hablado a su representante. Por ahora como defensa estamos barajando la teoría de que el imputado aparentemente tendría esquizofrenia, pero evidentemente estamos trabajando para conseguir esos documentos y solicitar la suspensión del procedimiento más adelante. El Ministerio Público se opuso de inmediato. El tribunal finalmente no acogió el argumento de la defensa. Este hombre es acusado en primera instancia de ingresar al Ministerio de Desarrollo Social. Recorrió las instalaciones pero no se llevó nada. Ese segundo episodio significó el fin del contrato con la empresa de seguridad. Caminó unos 300 metros hasta llegar a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, ubicada en el Palacio Pereira. Desde ahí, siempre, según la investigación, se llevó dos computadores. Se ha detenido una persona en Tocopilla, tengo entendido, que sería la misma que robó en un par de ministerios, entre ellos el nuestro, el de la Subsecretaría del Patrimonio, y nada, siguiendo las investigaciones que están a cargo de las personas que corresponden. Dice ser Juan Pablo Sánchez, pero no hay certeza de su verdadera identidad. Sería un ciudadano venezolano, pero tiene otras dos cédulas de la misma nacionalidad y otra colombiana. Entró a Chile por un paso clandestino. Registra domicilio en Santiago Centro, pero fue detenido a más de 1.600 kilómetros de distancia en el terminal de Tocopilla. Ingresó a la Subsecretaría según el Ministerio Público, el lunes 24 de julio a las 7 de la tarde con 48 minutos. Realmente no sé exactamente cuál es su identidad. Lo importante es que está el ser fotográfico de estas evidencias. Ya la mochila, la tarjeta VIP, el teléfono y la vestimenta. Y la vestimenta es claramente la misma que se ve en las imágenes de los eventos del 24 de julio de 2023, tanto en el Ministerio de Desarrollo Social, como en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. La fiscal es quien lidera las investigaciones de robos y hurtos que afecten a instituciones o edificios públicos, como el ocurrido en el Ministerio de Desarrollo Social. Los delincuentes que ingresaron aún no son detenidos y queda por encontrar la caja fuerte. Y justamente en Renca, a un costado de la autopista central, la policía de investigaciones se llegó luego de un llamado anónimo que alertaba de una caja abandonada. Sus características serían similares a la robada, aunque los peritajes recién comienzan. Por lo tanto, no es posible confirmar o descartar que sea la misma. Habrían analizado los antecedentes relativos al hallazgo de esta caja fuerte, la cual se encontraba semi-enterrada bajo la pasarela aquí en la comuna de Renca. Corresponde a un micro basural donde personas en situación de calle muchas veces arrojan basura al lugar. Por los antecedentes que tenemos, sería aproximadamente una semana o pocos días menos de una semana que estuviera abandonada y enterrada esta caja fuerte. Los peritajes arrojarán, si es o no, la caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social. En cuanto al imputado que robó en la Subsecretaría de Cultura, quedó en prisión preventiva, a pesar de los alegatos de su defensa de ser prácticamente obligado por Lucifer. A vos, son por un carácter. Pero no puedo creer en barro para punta porque en la cárcel para afuera están los policías y hay cámaras. En la cárcel. ¿Y cómo estás? Bien. Gracias, ¿a quién? ¿Estás bien? Sí. Sí, estamos luchando con el carácter. Sí, estamos luchando con el carácter.